Entonces ustedes le van a cantar la canción de la arañita que yo le gusta mucho. They are going to sing the song that's called The Little Spider. Y que después, seguro que yo le van a cantar a ustedes. Vamos ya, prepara la manita. Vamos. Ya? Vamos todos. Vamos. Vamos. Luego salió el sol y todo lo secó y huichi huichi araña al palo se subió. What do you mean? We have the same song. A little bit different. In English. Pero esta canción es en inglés en otro idioma que no es el español. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.